Pues aquí ya estoy más cerca Es que ya Faga sigue ardiendo Pero ven la coordenata de humo Increíble Parece que se está oscureciendo en la mañana Pero miren Impresionante Está increíble Tienen el humo Bastante humo en la columna Bueno, nos vemos más adelante Seguiré acercándome, ¿ok? Bye Impresionante